Aventureros y aventureras, la historia que os traigo hoy os va a dejar totalmente alucinados. Casi un cuento, casi una fantasía, pero una historia real que existió. Un personaje que no es ficticio, Francisco de la Vega, al que llamaban el hombre pez de Lierganes. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Hoy en día, caminar por Lierganes es adentrarnos en la historia del hombre pez, en un pequeño pueblo con encanto que nos trae una aventura sin igual. Esta es, Aventureros, la proeza de la historia que ha atravesado océanos de tiempo hasta nuestros días. La historia de Francisco de la Vega Casar, el hombre pez de Lierganes. Francisco de la Vega Francisco de la Vega es un joven que nace justo aquí, en este pueblo, en Lierganes, en Cantabria, en el norte de España. Un lugar verdoso, con una vegetación bollante, con un cielo casi siempre plomizo. Y es que Francisco de la Vega, que le encantaba nadar, era el correo del pueblo. No tenía grandes habilidades, casi ni siquiera podía hablar. Tiene una torpeza absoluta, para todo menos para el nado. De hecho, en aquella época, y estamos en el siglo XVII, la forma de nado era tremendamente compleja. Se hacía una especie de nado a braza lateral, la cual exigía un esfuerzo casi sobrehumano. Lo mismo que llegó a hacer este hombre, Francisco de la Vega. El caso es que, una noche, el preludio a la noche de San Juan, Francisco de la Vega se encuentra aquí, sumergido, con un amigo suyo, en el río Miera. Y su amigo le propone un reto. A que no eres capaz de llegar hasta el mar Cantábrico, simplemente nadando. Dicho y hecho, Francisco de la Vega comenzó a nadar, comenzó a remontar el río. Y al día siguiente nada se supo de él, ni al día siguiente, ni una semana después. Y se dio por muerto a Francisco de la Vega. Cinco años después, unos pescadores en Cádiz verían algo que se mueve. Cinco años después de la desaparición de Francisco de la Vega, parece ser que en la bahía de Cádiz, una serie de pescadores ven lo que parece una especie de casi medio tritón medio humano, allí, en las aguas. Directamente le atraen echando trozos de pan. Y esa especie de humanoide, de rasgos casi como si fueran los de un pez, verdoso, pica el anzuelo. Y es cogido directamente por parte de esas redes de los pescadores gaditanos. Cuando le ascienden, se dan cuenta de que es una persona, pero extraña. Una larga melena rojiza, un cuerpo fornido, verdoso, casi cómodo, con escamas, con manos palmípedas. Y directamente es encerrado, es encerrado en el convento de San Francisco. Allí, este hombre, sería interrogado, de forma totalmente infructuosa. Se le realizarían tres exorcismos. Y no decía absolutamente nada, ni una sola palabra. Pero llegado a un punto, comienza a balbucear algo parecido a Lierganes. Lierganes. Las crónicas de la época nos cuentan que Francisco de la Vega Casar fue visto en el Canal de la Mancha o incluso en Dinamarca, hasta que finalmente llegó a las costas de la bahía de Cádiz. Efectivamente, uno de los inquisidores que ahí se encontraba se da cuenta de que Lierganes es un pueblo que se halla en el norte, justo en Santander. Comienza, por tanto, esa comitiva que va a llevar a Francisco de la Vega, cruzando toda España, toda la meseta castellana, hasta llegar a Lierganes. Podemos imaginar casi un ser con pelo rojizo, un cuerpo fornido, manos palmípedas, una especie de escama que recorre su espina dorsal, atravesando toda la península ibérica, ante probablemente las miradas inquietantes de las gentes que le podían observar. Música Música Hasta que finalmente esa comitiva, ese carruaje con esa jaula, llegaría hasta Lierganes. Cuando Francisco es liberado, él comienza a caminar por las calles de Lierganes y llega directamente a lo que era su casa, su primitiva casa. En la puerta le espera su madre, su madre María, que es la única que le reconoce. Allí directamente, fundidos en un abrazo, harían que Francisco de la Vega se quedase los siguientes nueve años aquí, en Lierganes, en este lugar tan espectacular. Nueve años después, se dice que Francisco de la Vega sería totalmente invadido por un impetuoso sentimiento de volver a nadar. Se lanzaría directamente a las aguas del río Miera, comenzaría a nadar, a sumergirse en estas aguas y se le perdería la pista. Nunca más se supo de Francisco de la Vega. Jamás las turbias aguas del río le devoraron. Y se dice, amigos, que las noches de San Juan, es muy posible que si os acercáis aquí a Lierganes, escuchéis un chapoteo. El chapoteo de Francisco de la Vega que todavía nada por estas aguas. Ahora, bienaventureros, ¿qué es lo que dice la ciencia de Francisco de la Vega y de la historia del hombre pez? En primer lugar, se han encontrado las actas, tanto de nacimiento como de defunción, del propio Francisco de la Vega. Fue Gregorio Marañón, el mítico doctor, quien analizó este caso. Gregorio Marañón, que de hecho le encantaba también sumergirse por las aguas de este río Miera, quien dijo que Francisco de la Vega padecía de cretinismo. Eso le hacía que no pudiese hablar, que sólo pudiese balbucear palabras como Lierganes y que fuese por tanto un marginado de la época. Además, probablemente se le ha diagnosticado con ictiosis, esta enfermedad que hace que el rostro, que la espalda y que el cuerpo de Francisco de la Vega del hombre pez sea totalmente escamado con las manos palmípedas, con esta espina dorsal recubierta por una escama, con ese cuerpo verdoso. Y eso haría ese cóctel mágico, desconsiderar a Francisco de la Vega casi como un ser de leyenda. La historia del hombre pez, amigos, nos enseña que nada es imposible, que las leyendas, que los cuentos, que las fantasías que en muchos pueblos hay, tienen un halo de verdad, que efectivamente, historias como estas pudieron ocurrir. La pregunta es, por tanto, aventureros, ¿qué ocurrió con Francisco de la Vega durante esos cinco años, entre la desaparición del hombre pez esa noche de San Juan y el momento en que se le localizó en la bahía de Cádiz? Lo más probable es que Francisco de la Vega Casar fuera transitando entre pueblo y pueblo, recorriendo toda la península ibérica hasta finalmente llegar a Cádiz, a su destino final. Y terminamos aquí el vídeo, aventureros. Espero que os haya resultado interesante. Es una de mis historias favoritas, la historia del hombre pez de Lierganes. Desde luego que, qué sensación tan bella estar aquí, tan cerca de esta estatua, tan cerca de esta historia, casi un cuento. Y como os digo siempre, si os ha resultado interesante, dadle like, suscribiros a Desafío Viajero y activad la campanita de las notificaciones, aventureros. Nos vemos la semana que viene. Comentad lo que queráis y entrad en www.desafíoviajero.com. Hasta entonces, aventureros.